El comandante del Distrito Especial de la Policía en Cartago entregó un balance en materia de seguridad durante los primeros días del año en la Villa de Robledo. El balance de estos primeros 15 días en materia de seguridad ha sido positivo por parte de las autoridades en el municipio de Cartago. La Policía de Cartago tiene muy buenas noticias para toda la población. Hemos tenido durante el año una actividad operativa bastante importante, más de 18 capturas. Entre ellas se destacan dos muy importantes capturas, las cuales se lograron a través de una investigación con nuestra Policía Judicial. Uno de los capturados tiene un plontuario de cinco homicidios, dos en Anserva Nuevo en el 2018, uno en el 2017 y dos en Cartago en el 2018. Esta persona ya fue puesta a disposición y hoy día está a ver recaudo en la cárcel del municipio. Otra de ellas también, muy importante, una persona capturada por homicidio, la cual se encuentra involucrada en la muerte de un menor de edad en el año anterior, en el mes de enero exactamente, en el cual el muchacho era hincha del Nacional. Esta persona fue ultimada por este sujeto que hoy día está capturado gracias a la investigación de Policía Judicial. Las acciones para mitigar el tráfico de estupefacientes han sido una acción contundente de las autoridades en la Villa de Robledo. Y entre otros, tenemos 11 personas capturadas por corte de estupefacientes. La Policía Nacional está haciendo un esfuerzo muy importante por desarticular, desactivar todas esas ollas que son puestos donde hay 20 estupefacientes precisamente para minimizar el riesgo y el consumo de estos alucinógenos en la población en Cartagüena. Ese trabajo entre comunidad y autoridad ha permitido además una reducción significativa de homicidios durante el 2018 en Cartago. Son resultados muy importantes que tenemos al momento, como también las estadísticas nos están favoreciendo muchísimo. Tengo el placer de anunciarles que estamos nuevamente a la baja, pese que el Departamento de Policía Valle ha hecho unos esfuerzos muy importantes en todo el departamento, especialmente Cartago ha mostrado un decremento en estas estadísticas. El año pasado para esta fecha teníamos ya cinco homicidios, afortunadamente para esto, aunque tenemos dos, pero tenemos una reducción importante. Sobre esos dos homicidios quiero destacar que estamos en un proceso de investigación en el cual ya tenemos unos argumentos muy importantes para poder dar con la captura de estos sujetos. Un balance muy positivo, gracias a toda la comunidad cartagüeña por confiar en la Policía Nacional. Confianza que espera que la comunidad siga teniendo en su fuerza pública en esta vigencia de 2019.